Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero Y de mis labios no sales, decirme ya que te quiero Y aunque llores y te mueras de pena, y te arrastres de dolor y de quejas No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engaño Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra, que no le dan mis puñales Y la culpa tú la tienes, hoy no das justo a él se va a ver Tú es que no me importa que digan, que tu amor ya lo perdí, que es ajeno No me apena, no me apena, corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engaño, corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra, que no le dan mis puñales Y la culpa tú la tienes, hoy no das justo a él se va a ver Y a tu vez que no me importa que digan, que tu amor ya lo perdí, que es ajeno No me apena, no me apena, corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engaño Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engaño Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó Porque tu amor me olvidó Gracias, gracias auch Delante de acero Despegaron todo el todo de aquí en esta canción, Lacey Estoy muy contenta, parece que un promotor que la policía me está avisando hace varias fechas. A mí me está diciendo que es Ecuador y Colombia, estoy conmigo.